muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana ok leo vamos a ver cómo están las energías de tu semana y qué consejo hay para ti para cada uno de los días y qué consejo para la semana en general de parte del arcángel miguel recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo leo sin más preámbulos tienes una semana donde primero te vas a sentir como muy cerca de tu familia también veo que vienen oportunidades hacia ti y vas a sentirte como que tu intuición está creciendo el día lunes yo veo como que tienes tu lado intuitivo abierto puede ser que tengas un sueño revelador trata de seguir tu corazón veo también como que vas a estar cerca de tu familia de tu casa vas a recibir información acerca de ellos también puede ser que tus maestros ascendidos o tus ancestros van a querer decirte algo desbloquearte alguno de ustedes va a descubrir un engaño y veo como que o puede ser que alguien te comente de un engaño te pida una opinión vas a empezar a moverte o sentir que las cosas se mueven con más suerte el día lunes el día lunes veo que luchas por lo que quieres y hay algo bueno que te pasa que no quieres comentarle a todo el mundo para que no te lo opaquen aquí veo que es muy buen día para jugar la lotería porque veo que logras metas y tienes suerte también veo dinero que viene después de mucho sacrificio veo que hay una situación que tiene que ver con alguien que está casado o con un matrimonio donde puede ser que haya más coqueteo o haya una persona que quiera estar contigo a pesar de que tiene alguien más y es cuestión de que tú le aceptes o no vamos a ver si esperas comunicación de parte de una alma gemela probablemente va a haber una dinámica pero en línea en los medios sociales aquí veo que el consejo que hay es enfócate en realizar tus sueños enfócate en tus metas el día martes el día martes tienes un nuevo comienzo algunos de ustedes puede ser que tengan un bebé en la familia puede ser también que tengas una nueva mascota o un nuevo empleo comiences veo como que vas a encontrar también un propósito una luz una guía salir de un inconveniente si sientes que hay algo que no tiene solución y estás en espera vas a encontrar la solución a un problema o vas a encontrar una persona que te va a dar la solución a un problema también veo que hay una oportunidad que va a presentarse lo cual es bueno veo suerte para ti trata de no sabotearte la pensando que es no va a salir bien o poniendo dudas aquí veo mucha comunicación viniendo hacia ti también veo que vas a estar hablando con familiares hay una situación donde vas a estar atrayendo cosas buenas y también un nuevo inicio algunos de ustedes si no tienen empleo muy buen día para solicitar empleo muy buen día para pensar en mudanzas o cambios y eso quieres hacer y también es muy buen día para tú hablar con alguien que te gusta o puede ser que recibas una comunicación de alguien que tú le gustas el consejo para ti es trabajar duro en lo que quieres otra vez es hay un enfoque en no te rindas sin trabajar y veo dinero llegando hacia ti leo el día miércoles el día miércoles te veo aprendiendo algo alguno de ustedes está haciendo un examen o está preparándose para un examen o para una licencia veo que vas a tener una buena oportunidad que se te va a ofrecer puede ser alguno de ustedes una beca que querían van a ser aprobados o uno de sus hijos va a ser aprobados para una beca veo que hay éxito en el área laboral o en el área educacional también veo que hay una situación judicial donde va a haber un veredicto a tu favor esto te tenía nervioso o había problemas con esto y por fin las cosas se van a solucionar si es una demanda veo que van a recibir dinero los leoninos veo que hay algo que va a empezar a moverse si estás esperando visa o residencia te va a llegar una documentación también yo veo fortuna que está en camino hacia ti pero tienes que trabajar duro otra vez me dicen trabajar duro recuerda que mereces amor y que siendo tú mismo vas a lograr grandes cosas tienes una fuente de energía muy bonita porque veo que hay mucha luz hacia ti y tú eres el signo de la luz el consejo que hay para ti es desenvuélvete me dicen implementa lo que aprendiste parece que aprendiste una lección y quieren que la implementes el día jueves hay alguna situación emocional nueva que se presenta para algunos de ustedes una persona enamorada quiere quiere tener una relación contigo abierta también yo veo que alguien te trata muy bien o alguien te encuentra muy gentil muy amoroso veo que hay una persona del pasado que viene hacia ti sale como sales como de un sentimiento de abandonamiento hay alguien que te extraña mucho y vuelve a ti está de ti recibirle veo que tu corazón herido se cura llega estabilidad a tu vida puede ser que es una deuda también algunos de ustedes tiene alguien en prisión o hay algo que tiene que ver con la justicia que se va a solucionar veo que estás a salvo con abrir tu corazón también veo muchas cargas que van a empezar a desaparecerse algunos de ustedes han pasado por un periodo de enfermedad por favor pídele al arcángel rafael y al arcángel miguel que te liberen que te ayude enciéndelo una luz y pídele y darle las gracias la luz blanca porque sé que me van a preguntar dice el arcángel van a preguntar veo suerte veo suerte financiera manifiesta finanzas el arcángel quiere aconsejarte que siempre vivas en justicia y verdad y que no te preocupes por la competencia el día viernes el día viernes leo yo veo una situación donde hay una decisión que tomar puede ser que sea tomar una acción en dejar como algo tóxico desentoxicar tu ambiente vivir tu verdad dejar ir a una persona tóxica o dejar ir una adicción personal ya sea alcohol cigarrillo como comes algo que tiene que ver con drogas si tienes una familia un hijo que está en drogas puede ser que sea que esta persona vaya rija vaya a ayudarse en una clínica aquí veo una revelación que viene por medio de una comunicación también hay una situación donde puede ser que alguien fallezca pero es una persona mayor también veo que puede ser que a tu alma gemela o a la persona que quiere se le muera un familiar uno de sus padres si no tienes a nadie puede ser alguien pero es como alguien mayor y no veo que sea directo hacia ti veo que tienes un nuevo comienzo amate mucho a ti mismo implementa amor propio porque estás pasando como por un periodo de prueba el consejo que hay para ti es no seas ingenuo trata de aprender del pasado el día sábado veo que vas a estar bastante bastante psíquico así es que ponle atención a tu intuición vas a estar como detectando o llamando estabilidad para alguno de ustedes puede ser que salen de una deduja hipotecaria puede ser que vendan una propiedad a una casa que se determine la decisión de una herencia también es probable que resuelvas una situación que te tenía haciendo sentir aislado alguno dice los que encuentra vivienda veo que miras hacia el pasado y ves como avanzas hay una persona que quiere conocerte si conoces a alguien o te invitan a salir el día sábado puede ser que esta persona llegue a matrimonio contigo más adelante también yo veo que habría mucha pasión y un nuevo comienzo para ti el consejo que hay para el día sábado tus hábitos van a cambiar cambia tus hábitos de gastos también porque vas a tener dinero el día domingo el día domingo yo veo que hay como un sueño que se hace realidad y tiene que ver con un golpe de suerte juega la lotería si puedes y veo que sales como de una situación de una pena y una tristeza te veo también que llegas aún sin una sintonía de paz puede ser por una disputa familiar acerca de dinero para algunos de ustedes puede ser que haya una situación que haya sido muy dolorosa en cuanto a un triángulo amoroso o algo como eso y se va a desenvolver te veo nervioso veo que la fluidez es tuya y la estabilidad es tuya también veo que hay un dinero que llega hacia ti enfócate en abundancia enfócate en lo que tú quieres progresar veo una persona con mucha fidelidad pero es una amistad que te va a dar un consejo te va a ayudar en algo qué consejo hay para el domingo para el signo de león éxito el éxito es tuyo enfócate en el éxito consejo para la semana para ti explora tus opciones vienen opciones muy buenas para ti en la semana va a venir un verdadero amor o tú vas a vivir en la energía de buen amor no es el tiempo adecuado para discutir batallar con nadie cuida tu cuerpo tu espíritu tu energía tú vas a tener bendiciones sin límites y vas a tener una segunda oportunidad o hay algo judicial que se va a ajustar también es una semana perfecta para dejar ir karmas estrés limitaciones y este tipo de cosas leo muchas gracias muchas bendiciones sigue adelante y que tengas una semana genial